Soy el gran campeón de la empresa de lucha libre más seria de Perú, Clareadores. No puede ser que no haya alguien digno para retarme, alguien digno para mi segunda defensa titular. Ni Farid, que tuvo su minuto de fama, ni el Parse, que está acá como 10 años y hasta ahora no consigue nada. Y por eso me traen a otro que se cree un pirañón, a un cava evolucionado, Mr. Green. ¿Quién? Escúchame payaso, quien sea quien eres, te voy a ganar. Y no me interesan tus amenazas, ni los sicarios que te crees, los malandros que te crees. Porque Clareadores, Clareadores no es mi show, es mi puta casa y se respete imbécil. Y es más, no te voy a hacer conocido acá. Exijo que la defensa titular por el gran campeonato sea la primera lucha. Porque te voy a ganar en 10 minutos y me voy a largar. Clareadores.